...que lo haría, ¿no? Hay que tener fe. Tom. No ve el momento en que el bebé nalga. He estado viendo cunas, he encontrado una que me ha gustado. Sí. Demasiado. Las cosas mejorarán. Es como cuando nalga el bebé... Cuando nalga el bebé... Tú quieres a este bebé, ¿no es cierto? ¿No es cierto?